¡Muchachos allá! ¡Allá están! Son dos, son dos. Voy a fumármelos. No, soy una perra. No pude. No, me mató otro. No, no, no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Hay que jalar de A. No, man. Me mató. Me mató. A mí me pasó eso. Me mató otro, man. No, 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 no.